Son las 10 de la mañana y charlábamos un poco qué nos dejó el fin de semana. Este fin de semana, 17 de octubre, el sábado, hubo un zoom fallido, hubo alguna movilización. Estuvo también el presidente Fernández en el coloquio de IDEA, algo así como el think tank de la gran burguesía argentina también y los grupos multinacionales. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a charlar un rato con Jessy Calcaño y con Lucho Aguilar sobre el fin de semana y lo que nos dejó. ¿Cómo andan Jessy y Lucho? Hola, buen día. ¿Cómo andan tanto tiempo? ¿Cómo andan? Tanto tiempo, en serio. No invitaste. Ahí estamos. Bueno, charlábamos. Lucho, vos estuviste siguiendo de cerca también el acto del 17 de octubre, las movilizaciones, porque incluso se venía viendo los días previos y también había algunas internas, ¿no? Entre si era un zumpleaños o si era con movilización en las calles. No sé, ¿cómo lo viste vos que lo estuviste palpando ahí de cerca? Primero, lo vi como un acto de... Como decís vos, había generado mucha expectativa porque se hablaba de la primera vez que se iba a hacer un acto de otra forma como octubre. Entonces, yo siempre voy a los actos de la CGT, ¿no? Trato de acercarme ahí al edificio de Azul Pardo. En este caso, habíamos, nada, desde la 1 y 5 estábamos todo el mundo a entrar a la próxima acta que habían señalado de la CGT. Pero finalmente, como todos saben, bueno, hubo un ataque. Es que dijo el pergota José Luis Gioja, son los cibergorilas, son. Y evidentemente se cayó la página, así que hubo por YouTube. Pero más allá de eso, digo, porque hubo, sigue habiendo todavía, terminó el acto, algunos cruces de, a ver, de factura, de por qué falló todo, porque desde la CGT le habían prometido que iba a haber un millón y medio de personas, no sé si de personas o de personajes, porque ustedes recuerdan que eran avatares que uno se iba a poder elegir para poder estar cerca de la plaza o en algún lugar de donde había sido el 17 de octubre. Pero, ¿qué fue lo importante? Bueno, para mí, yendo al acto central, como vos decías, hubo tres movilizaciones, hubo tres acciones del sindicalismo peronista. Este para mí es el primer dato que hay que tener en cuenta. Parece que los muchachos no le hicieron caso ni al general ni al Alberto, porque siempre dicen, únanse, porque hubo, como sabemos, estuvo el acto este en la Zopardo, el acto virtual fallido, estuvo las movilizaciones del Frente Sindical, que conducen Moyano y sus aliados, que partió de distintos puntos hasta converger en el obelisco. Y también hubo un acto marginal, pero es un dato político de parte de Acuña, uno de los dirigentes de la CGT, Barrio Nuevo y un sector de la CGT azul y blanca. Así que, para mí, el primer dato es ese, que evidentemente no logró unir, o por lo menos lo que está más dividido es el sindicalismo peronista. Estaba Guillermo Moreno también en el acto con Acuña, Barrio Nuevo. El sector más diabólico del peronismo, si se quiere. Tal cual. Estaba, claro, estaba Dualde, Barrio Nuevo, la familia Rucci, una serie de personas que están ligadas a las 62 organizaciones y a un sector del peronismo que siempre hacen sus actos, pero bueno, se amó la atención porque, bueno, estaba acá que es uno de los dirigentes de la CGT. El segundo dato, yo creo que hay que tener en cuenta, obviamente, es que el Frente de Todos, este 17 de octubre, que no es siempre una fecha tan, a ver, que se realizan grandes eventos, lo intentó utilizar para relanzar de alguna manera el gobierno de Alberto Fernández que, como sabemos, tanto por el manejo de la crisis sanitaria como por los números sociales que venimos conociendo, también por la relación con los empresarios que Alberto le sigue hablando con el corazón y le contestan con el bolsillo, un poco va pulido, así que intentó ser, de alguna manera, una forma de relanzamiento. Yo creo que lo más positivo, a ver, porque si hay algo para rescatar, es que logró mostrar a la coalición de gobierno, más o menos, digo, más allá de esa división en el plano sindical, más o menos, no sé si unida, pero por lo menos ahí todos juntos, ¿no? Recordemos que estaban los gobernadores, incluido el Mariano Arcioni y el macrista Schiaretti, Marcioni, bueno, el ajustador en Chubut, estaban los sindicalistas que nombramos, por lo menos, la CGT y Hugo Yasky, y también estaban los intendentes, entre ellos Blanca Cantero, que recordemos que es la mujer que quiere, la intendenta de Presidente Perón que quiere desalojar a las familias de Guernica. Eso me pareció que fue, así como, la imagen que intentaron mostrar, por lo menos, desde la CGT. Después estuvo el discurso, no sé si querés que encaremos ahora un poco los elementos centrales, de lo que se escuchó, por lo menos. Sí, 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 también tomaba, bueno, este domingo salió la editorial de editoriales ahí que escribía Jessy Calcaño. Jessy, vos tomabas también aspectos del discurso de Fernández, qué se dijo, qué no, qué clima hubo, ¿no? Porque fue un poco un discurso así como abstracto, me pareció a mí, un poco zaraza, diría el ministro de Economía. Sí, a mí me parece que, o sea, por un lado tuvo un objetivo político, claramente, de lo que decía Lucho, de mostrar un poco la unidad en el gobierno, no en la coalición de gobierno. Ahí, o sea, porque como vienen cascoteados por distintos flancos y también por una cuestión electoral, había una intención, o sea, la palabra más repetida durante el acto fue unidad, acá no sobra nadie. De hecho, se vio reflejado un poco en la composición, ¿no?, de los presentes, tanto virtualmente como presencialmente. Tenías intendentes de todos los colores políticos, desde Espinoza de la Matanza hasta Mayra Mendoza. Tenías mensajes de Juan Manzur. Era una escena medio bizarra porque intentaban meter también algunas militantes hablando de la marea verde y qué sé yo. Y después, acto seguido, te venía un video de Manzur, el gobernador de Tucumán, que he reconocido antiderechos. Pero, bueno, de alguna manera, un dato también es que participó, por ejemplo, Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que hacía muchísimos años que no participaba de ningún acto oficial del PJ. Con lo cual, o sea, fue más un mensaje de decir, bueno, acá estamos todos unidos, nos quieren dividir a Cristina y Alberto, no lo van a lograr, aunque Cristina no estuvo presente. Sí, fue una de las ausencias. Temprano, claro, fue una de las ausencias, pero estuvo Máximo Kirchner y al salir del acto, también Alberto Fernández dijo, Cristina está, y eso, además el discurso fue, acá no sobra nadie, ¿no? Un claro mensaje de que la coalición está unida y que está sostenida sobre poderes reales, ¿no? También, ¿no? Los intendentes, los gobernadores, la dirigencia sindical. Yo creo que ahí, por lo que decía Lucho también, me parece que Hugo Moyano, si bien se ubicó como con otros métodos, haciendo caravana en la calle y demás, criticando las marchas de la derecha y las señoras bien alimentadas y bien vestidas, se ubicó claramente en defensa del gobierno. O sea, el objetivo de su caravana fue decir, acá estamos para ofrecer nuestro apoyo incondicional al gobierno de Alberto Fernández. Es distinto, me parece, a lo que sucedió el viernes con Acuña y todo ese sector, que son un poco más críticos, me parece, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, me parece que el acto más bien del viernes estaba hecho Acuña, por lo que charlábamos, ¿no? Barrio Nuevo, también Moreno, que viene siendo muy crítico del gobierno, Dualde, que es de esos amigos que uno quisiera no tener. Pero lo que, por lo menos la impresión que a mí me quedaba, era un discurso, después incluso de que Fernández estuvo en el coloquio de idea, donde también le bajó un cambio. Me parece que todos bajaron un cambio o intentaron bajar un cambio, en el sentido que Fernández no tuvo un discurso, como fue el otro día en la entrevista con el Gato Silvestre, o con Barbisky, hablándole directamente a Macri, polarizando, sino que volvió un discurso de todos, con los empresarios, acá todos hemos perdido, y entonces todos vamos a salir para adelante, lo cual, bueno, un poquito discutible, ¿no? Esa información. Y que en ese sentido, en el acto del gobierno, no fue solo el discurso hacia afuera, sino también, Moyano hizo su caravana, pero no es que se pasaron, digamos, en el sentido de decir, bueno, que intentaron monopolizar el acto. Marcaron presencia. No sé vos, Lucho, si desde el punto de vista especialmente también sindical o eso, ¿se comentó algo más de esto? O bueno, ¿cómo fue la lectura que hicieron del acto? No, a ver, es algo que era previsible, como veníamos charlando, la CGT tenía un objetivo con este acto, ¿no? O por lo menos se venía vislumbrando que era, de alguna manera, fortalecer a Alberto, ¿no? Dentro, tanto en el gobierno como dentro de la coalición peronista. Sabemos que, bueno, hay sectores, sobre todo la CGT oficial, el consejo directivo, que tiene esa apuesta, y de alguna manera dejó de lado a lo que es, como decís vos, el moyanismo, que eligió, de alguna manera, dentro de la coalición de gobierno, mostrarse de otra manera. También en las calles, recordemos que también el moyanismo atraviesa otros problemas, además de los que tienen toda la clase trabajadora, más allá de que no involucren directamente al bolsillo de los dirigentes sindicales, pero es que Pablo Moyano está, de alguna manera, presionado por la justicia, con algunas causas, así como la presidenta. Yo creo que el moyanismo eligió la calle también para mostrar que es un poder fáctico, como decía Jessy, que fue lo que, de alguna manera, intentó destacar Fernández, de la presencia de los gobernadores y los sindicatos este 17 de octubre. Sí, Pato, si me permitís una cosa, creo que el otro dato es que fue un acto que intentó recrear una épica, y para recrear una épica peronista la verdad es que tuvo que abstraerse 100% de la realidad. O sea, parecía que no había crisis sanitaria, no hay crisis económica, no hay millones de informales que están perdiendo su puesto de trabajo, no hay personas sin techo que están peleando por un pedazo de tierra, o sea, no había nada de la realidad, y además el discurso también, el relato que se mostró en el acto, era pasar de Eva y Perón a Néstor, Cristina y Alberto. O sea, no hubo nada en el medio, no hubo dualismo, no hubo menemismo, y me pareció que no fue algo casual, porque justamente algunos periodistas como Genud vienen diciendo, bueno, Fernández quiere ser Kirchner, pero se está perfilando para ser más Gualde, en alusión a la presión devaluatoria, ¿no? Una buena frase, sí, que metió Genud el otro día. Exactamente. No, y ahí, bueno, señalaba esto, pero tampoco estuvo del lado de los sindicatos, ni de Moyano, los que salieron más a la calle, ni tampoco de los que estaban presentes, no se vieron reclamos, pedidos concretos, o sea, ni contra los despidos, ni por la vivienda, tampoco corporativos, ¿no? Nadie dijo, ni siquiera estaba ahí Andrés Rodríguez, y estaban también los de la CTA, ni siquiera dijeron algo del aumento de salario para los estatales, nada, 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 fue un acto donde todo el mundo respetó la liturgia, pero por esto último que decías vos, Jessy, también, digamos, se notó, para mí Fernández hizo alusión en algún momento a la crisis, habló del 42% de pobres, aunque en realidad el último trimestre ya son 47% con expectativas a la alza, lo que no hubo, y no sé si eso compartirán por ahí para cerrar, es ninguna, no hubo propuestas, no hubo nada, no hubo plan, digamos, hubo solo relato. Sí, se habló un poco de una, era raro, pero no porque hablaba, somos los que vamos a reconstruir, se hablaba como a futuro, ¿no? Como si Alberto Fernández no estuviera gobernando hace más de 10 meses ya. Me parece que ahí hay un punto, y que además no es menor, porque justamente se viene, la semana pasada fue anuncio tras anuncio, cada día era un día anuncio del aumento del PAN 10%, al otro día la inflación que lleva acumulada en lo que va del año más del 22%, tenés, no sé, el salario mínimo que quedó súper retrasado. O sea, se anunció un tarifazo para diciembre, o sea, todas malas noticias para el bolsillo del pueblo trabajador, por eso contrastó tanto el relato o el intento de épica de la militancia que participó del acto con lo que está pasando verdaderamente, con muchos informales se perdieron, bueno, también se informó del INDEC que se perdieron casi 4 millones de puestos de trabajo en el último trimestre. Entonces, bueno, son todas malas noticias, ¿no?, en el marco de la presión devaluatoria y todo el programa que está desplegando hoy el sector empresarial. Sí, no sé, Lucho, si vos por eso viste algún dato más que te haya quedado ahí en la cabeza. No, coincido, creo que hubo un intento, sobre todo luego del acto, bueno, la interpretación del acto como tituló, creo que fue la etapa de Página 12, decía primero los últimos, que hace un poco, a las pocas referencias, porque yo digo, lo que propuso Alberto Fernández, luego de, de alguna manera, plantear que la crisis era herencia un poco del maquinismo de la pandemia, no dio ninguna vista de por dónde va, salvo hablar de un peronismo, como decíamos, entre los trabajadores y los empresarios. Como dice, la situación social está, es preocupante para millones de trabajadores, y Fernández no dio ninguna pista para eso, pero creo que esa frase, primero los últimos, que ni siquiera es de Perón, Francisco, pero fue utilizada por muchos medios, para darle cierta épica a un acto, que yo insisto, si uno lo mide, la épica que anticipaba, ¿no?, un millón y medio de personas en el primer acto virtual de la historia, de lo que se le dijo en el acto mismo, y de las necesidades del gobierno de fortalecerse un poco, yo creo que es lucido, que quedó lejos de eso, y no entusiasmó ni a los propios, porque yo qué sé, ni se le arrelanció al albertismo, ni tampoco entusiasmó a los alumnos, porque también había una expectativa de parte de, no sé, de la Corpo, por ejemplo, de que Alberto, mucho más como protagonista, y totalmente ajena, y eso tampoco pasó. Sí, me parece que queda... No conformó a nadie. Comparto eso que decías vos, Lucho, y me parece que queda una situación muy abierta para los próximos meses en Argentina, en qué sentido esta reunificación y mostrar todo el peronismo unido, me parece que también es parte de decir, bueno, paren, no se van a llevar puesto al gobierno a 10 meses de haber asumido. Sin embargo, lo que se está discutiendo es mucho el plan económico, ahí me quedo con algo que decía Claudio Lozano, que es funcionario del gobierno, el otro día también en el programa de Diego Genud, este sábado, donde hablaba del plan que están queriendo poner las cerealeras que implica más devaluación y una Argentina más reprimarizada, por eso en el marco de un no plan, no medidas, pero sin embargo bajan las retenciones y una negociación con todos los sectores agroexportadores, bueno, me parece sintomático, porque cuál va a ser el plan ese para la Argentina de todos, bueno, por ahora no se viene viendo, parece que los beneficiados son los mismos de siempre. Ahí recomendamos entonces, queda Editorial de Editoriales, ahí Jessy, tu nota de este domingo, pero sirve para arrancar la semana perfectamente, en la izquierda diario, también vos Lucho que estuviste ahí siguiendo de cerca el acto, y bueno, nos vamos a estar comunicando, a ver cómo sigue la situación. Vale, bueno, un abrazo para todos y todas. Saludos a todos ahí, y a todas. Chao, chao.